¡Suscríbete! Yo estoy solita criándolo, así que estar cerca de mi familia fue lo más importante. Encima Salvi se cría con familia, que somos todos nosotros. Es mi vida. Veo tu dedicación, veo con el amor que hablás de tu hijo. Es mi familia y vivo para mi familia. Ay, me emociono, perdón. Soy muy sensible. Sí, claro. Salvador, sí, acá. Acá. Mi amor. Todo, el sacrificio y todo es para él. Mi vida es... Salvi. Sos mi gran amor. Todo es por vos y para vos. Esta noche es para vos y toda mi vida es para vos, hijo. Te amo. Mi gran amor. Para que te abraza por allá. Solo más, vení. Así es la griega, mirá. Te quiero. Vos también. Felicitaciones, Pauquito. Te quiero, mi amor. Chau, vos.